En un nuevo vídeo, en este caso estamos en el modo de Lego Y estoy viendo que en el otro vídeo que iba a enseñar los cosas de Star Wars Pero estaba viendo que ha aparecido una grieta ahí Y no sé hasta qué punto va a salir la nave ya ¡Ostras! ¿Va a venir el destructor o ya salió? ¡Míralo! ¡Qué buena, qué buena! ¡Se va a estrellar! Pero es muy lejos, ¿no? Yo no tengo coche ni nada ¡Qué bueno que hay ganos esto! O sea, me parece flipante que hagan un evento En el que los mapas son Procedurales, por así decirlo Se van generando mediante Lo que tú vayas avanzando Y que cada persona que tiene su mundo ¡Eh! ¿Quién es? La Capitana Brávara ¿Esta es la que me va a dar las misiones? Pido cocina ¡Ah, mira! Misión Y manda los puntitos Vale Yo la base ya la tengo Al nivel 10 Una pregunta ¿Sale en el mapa? No sale en el mapa, ¿verdad? Pero ha caído muy lejos No sé si voy a llegar Si me tomo esto Era para correr mal, ¿no? ¿O no? No, era para Para el frío, ¿no? Creo Pero no me acuerdo Hace mucho tiempo que no juego Pues se ha caído para allá ¡Uy, mira! ¡Mira! Han metido Como puestos rebeldes ¡Qué bueno! A ver, entrad Dime que hay una base ¿Hay una base dentro? Pues una cueva sin más Parece que es una cueva sin más Ah, pero ¿Hay rebeldes? ¡Qué bueno! Es como si fuera una base, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Pues vamos a volver A ver si conseguimos Ver el destructor caído ¡Qué bueno, qué bueno! No sé si a cada persona Que entre Le saldrá La... O una vez Lo he hecho yo No sé, no sé Vale Me he quedado hueado ¿En serio? Vale ¡Uf! Esto va un poquito Turuleta, ¿eh? Va un poquito Turuleta Vale, aquí veo fuego Bueno, humo Más bien Ah, pero es de una casa De alguien, ¿no? Sí Vale, pues Ah, lo estoy viendo allá Hostia, pero está muy lejos Ah, mira Metido cerdo No sabía que había metido cerdo Es que yo Estaba desactualizado Pero totalmente Del modo Lego Voy a intentar llegar Con lo que tengo Espero que no esté En zona de hielo Porque si no No puedo llegar Claro, es que justo Cuando he terminado el vídeo He dicho No sale nada De Star Wars Pero justo al acabar Ha salido la grieta Y digo Ostras Que se viene Que se viene Lo del trailer Voy a intentar llegar Pero Vale Parece Que no Están en zona normal Vale, voy a intentar llegar Espero que no estén No, espero llegar Y que no me disparen Que soy un destructor Que soy de los suyos No pasará La verdad Vamos allá Ah, mira Los binoculares Hostias Uy, 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 uy No sé si tengo Para luchar contra esas ¿Me sigue? Vale, y esto no sé cómo se hace Qué bueno, ¿eh? Lo de los biocolares No, hombre, no No tengo Ah, tengo comida Ostras, pero muy lejos está, ¿no? ¡Ojo! Me pregunto si les mato ¡Oh! ¡Dónde la arma! Vale, me han dado algo Daño cuerpo a cuerpo A ver Ah, pero esto ha tocado Qué bueno, qué bueno Mira, tengo la ballesta Aunque creo que no tengo flechas para allá Vamos a continuar Aún así Es que me dice algo Me lo marca, pero no sé No sé si es por... Espérate, como tenga que volver Y veo algo, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, la nave ha chocado No me hagas... No me hagas volver, por favor No me hagas volver, por favor ¿Eso qué es? Ah, un cerdo Una pregunta ¿Dónde está ahora? ¿Dónde sale el humo? Si no me va a tocar volver Este pueblo Ojo, este pueblo Que a lo mejor me asiento aquí En un futuro A ver A ver, ¿dónde estoy? Pues más o menos Voy a continuar Si no Si no veo nada Me vuelvo Pero está... Está increíble esta colaboración O sea, la verdad es que Mis 10 es No sé cómo se construyó Supongo que me dirán Cómo se construyó la nave La nave, las... Las espadas ¿Qué es? ¿Qué es? No sé lo que era eso ¿Por qué ha pasado alguien? Se deja la cosa ¿Qué es lo que se construyó la nave? Pues... Doy por hecho que está en la nieve ¡Uy, mira! ¡Uy, mira! ¡Qué burro de esa! ¡Venga aquí! ¡Presado! ¡Qué burro de esa! A ver A ver, cogecito lo que tiene Pues nada Voy a volver Y... A ver qué me dicen A ver si encontramos A ver si lo encontramos A más Para conseguir un arma de estas Esto no lo puedo llevar Esto no lo puedo llevar Tengo cualquier comida Vale Ya estoy Como veis tengo muchas espadas Por si acaso Esto ya tengo muchos Voy a saltar Flecha de buena Bueno Vamos a volver Y a ver si hago Lo de los binoculares Que me marca Esto ahora no me lo marca ¿Qué hay que hacer? A ver ¿Se puede ver las misiones? No ¡Uy! He hecho un gesto ¡Hostias! ¡Qué pesadita la araña! No me dejan en paz Por favor ¡Déjenme! ¡Déjenme! Yo tengo que hacer misiones Pues es una lástima Que no se pueda ver Las misiones No? No se puede ver ¿Qué pasa? Que lo tienes que intuir ¡Auch! ¡Venga! Sin energía Porque llevo muchas cosas Si no Me dejaba que me mataran Y estoy yendo mal ¿Verdad? ¿Te voy a hacer Toll Rodeo? ¿En serio? Es que no llego Es que me muero antes Vamos Ahora Vale ¿Lo ves? ¡Ojo! No se Se pone la barra Pero no Ah, vale Era la barra De La verdad es que Este es un buen sitio Para hacer tu base Planito Voy a venir aquí No se si puedo poner un Ah, mira Lo puedo marcar Eh A ver si puedo poner un Marcador Aquí Casa Confirmar ¿Lo he puesto? Sí Bueno Continuemos Y a ver si Cuando vengan Los Los personajes Soy yo Bokatan Sabin Ren A ver si puedo yo Hacer un vídeo Y mostraros Lo que contenga Y demás Vale Esqueletos ¿Cuántos metros estamos? Nos queda un buen trecho ¿Eh? A ver si A ver si A ver si A ver si Construye mesa de trabajo Habla con Que Elimina gente Imperial Y Quita Vale Salir de noche La verdad es que No es una buena idea Pero con los binoculares ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer nada? Me tengo que construir un vehículo Para cuando hagan estas cosas Venga A 900 Supongo que en la mesa Trabajo Tendré que hacer la Espada Digo yo 700 metros También es verdad Una cosa ¿Tengo madera? No sé si es más rápido Hacer esto que No Vale Ya no puedo más Y ahora me tiro No habré avanzado nada Pero bueno De cierto metro La pregunta es Si hay bases Eh Imperiales Que se están construyendo Por hecho que sí Porque si hemos visto La base rebelde Es porque hay Como Mecánica De que De que Están Troopers Que estén construyendo Cosa O yo que sé No sé O ya están Hechas Y ya está Pero las posibilidades De aquí A futuro Con cosas De Fortnite De eventos Y demás Es una locura Es que no sé Cómo funciona Esto Lo siento Pues me habría gustado Enseñaros El destructor Pero parece ser que No Puede ser Porque ha caído Muy lejos Macho Seguro que voy Y es La chica Que sí La capitana Está A ver Hola Buenas ¿Qué tal? ¿Ahora ya no me la marca? ¿O es esto? Ah, es esto Pero algo tendría que hacer Con los binaculares Supongo O sea Me la han dado por algo O es que dentro Hay una misión De hablar con alguien Voy a entrar Pero Se me ha buggeado antes Vamos a ver Qué hay Y si no Pues lo dejamos por ahí Por cierto Esto si la ropa Solo me da los materiales ¿No? Vale Vamos a entrar Lo de las cuevas Está un poco Lo que viene siendo Buggeado Y hay mucho lag Vale Ahí se ve algo brillante ¿Eso qué es? Ah Eso será para pescar ¿No? De por hecho No creo que tenga que ir aquí Esto es para pescar Ya os digo yo Que hace tiempo Que no No entro en modo de lego Y no sé qué han metido Aquí que hay Es solo cueva Ya está Sí, es solo una cueva Me hace mucha gracia Que esté en Fortnite jugando a Lego Con Star Wars O sea Es lo más random Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira ¿Qué es esto? Esta es la asignación de camas Pues nada Habéis visto el eventillo ese Yo creo que está bien Nos hemos enfrentado A unos Stormtroopers Hemos usado el arma El blaster Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Nada más Adiós